¿Cómo están las alianzas electorales? Después del baño de humildad que propició la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con muchísimos candidatos a la presidencia bajándose, quedaron en pie el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el ministro de Transporte e Interior, Florencio Randazzo, son los dos candidatos que van a disputar la candidatura presidencial justamente por el oficialismo. En el PRO que está en alianza con la UCR y con la coalición cívica, paradójicamente no sabemos todavía el nombre de esta alianza de los tres partidos, pero sí sabemos que van a disputar la candidatura presidencial de este espacio. Mauricio Macri, Ernesto Sanz, que hoy anunció a su candidato a vicepresidente, al economista Lucas Liach, y Elisa Carrió, que prometió en las próximas horas estar presentando su plan de gobierno. Y la tercera alianza que va a estar disputando las internas para ver quién termina erigiéndose como candidato presidencial de la fuerza es una, la alianza que presentaron Sergio Massa y José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba. ¿Qué va a pasar de acá al 10 de junio, a la última hora del miércoles 10 de junio, que es cuando la justicia electoral tiene que tener todas las alianzas descriptas? Bueno, ¿quiénes tienen la lapicera para ir definiendo estas cosas? Por el Frente para la Victoria sabemos que Carlos Zanini, como siempre, uno de los principales armadores de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el actual secretario general de la presidencia, Eduardo Guado de Pedro, líder de la Cámpora, que se sumó este año al armado electoral del oficialismo. Se anotaron en los últimos días un poroto con el diseño de las candidaturas en Mendoza, a donde Anabel Fernández Agasti, integrante también de la Cámpora y diputada nacional, va a ser candidata a senadora, y Francisco Paco Pérez, el gobernador, va a ir como candidato al Parla Sur. Lo habíamos hablado alguna vez acá en este programa, cómo las candidaturas al Parla Sur podían terminar funcionando como premio consuelo para algunos de los dirigentes importantes de todos los partidos que no puedan reelegir o no tengan lugar en alguna otra lista. En el PRO, las dos líneas que están en pugna son la del publicista y uno de los principales asesores de Mauricio Macri, Durán Barba, y la de Emilio Monzó. Por ahora está ganando la de Durán Barba, ¿por qué? Porque está ganando la opción de la fórmula pura, la fórmula PRO pura, incluso hoy Mauricio Macri anduvo ventilando una foto junto a Gabriela Michetti, vuelve la hipótesis de Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta de Mauricio Macri, lo vamos a saber en los próximos 10 días, porque el 20 se inscribe en las candidaturas, ¿y quién tiene la lapicera en el Frente Renovador? Por supuesto, Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, una de sus principales armadoras políticas y claramente la única persona a la que Sergio Massa escucha a la hora de definir su futuro político. ¿Y quiénes están esperando qué va a pasar con todo esto? Bueno, hay varios. Por empezar, Francisco de Narváez, que es candidato a gobernador bonaerense por el Frente Renovador, y si, como está analizándose hoy por hoy, Sergio Massa decide finalmente bajar su candidatura, como pidió, por ejemplo, hoy mismo Ernesto Sanz para ir y competir en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí Francisco de Narváez tendrá que ver cómo continúa su recorrido político. Lo mismo pasa en Chubut, a donde Das Neves y el actual gobernador Martín Busi están viendo si Cristina Fernández de Kirchner los hace jugar en la misma boleta. Son enemigos en la provincia, pero si el Frente para la Victoria termina anudando una alianza con los dos, tendrán que ir los dos dentro del mismo espacio. También Martín Sabatella está viendo cómo le permiten sumarse al Frente para la Victoria con alguna colectora o con alguna adhesión. Y lo mismo pasa con Daniel Peralta en Santa Cruz, que viene bastante enfrentado con el gobierno, pero siempre a la hora de anudar la alianza electoral, la tensión baja y bueno, estarían yendo juntos. Todo lo vamos a saber en apenas poquititos días. El 10 de junio a las 12 de la noche, cierra la justicia electoral la puerta para las alianzas y ahí vamos a ver qué pasa.